Finalmente ayer fueron convocados para el día de mañana, 9 de la mañana en el Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut, los gremios vinculados a ese área para las paritarias convencionales que habían sido comprometidas por el Ejecutivo Provincial. Habló del tema el Ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, que dio detalles de los alcances del encuentro que mantendrán mañana con los gremios de la salud. La paritaria convencional es donde se discute en una mesa formada por los gremios y el Ministerio el convenio colectivo de trabajo. Esto funcionó durante el año 2019, prácticamente durante todo el año, donde se hicieron varias modificaciones al convenio colectivo de trabajo. Durante el 2020, tema pandemia, se había cortado el trabajo y bueno, ahora se ha decidido retornarlo. Hay muchas cosas para hablar y discutir en el convenio colectivo de trabajo. Era un compromiso que habíamos asumido y a partir de mañana ya se empieza a cumplir. Lo mismo que la otra convocatoria que es la COPICS, que es una comisión permanente que se mantiene para el análisis de los reclamos que hay sobre distintos personales del Ministerio de Salud, sobre categorías, distintas cosas, inconvenientes que hay, se tratan también en esa comisión. Se hace el análisis y de acuerdo al dictamen de eso, se aprueban o no se aprueban los reclamos. Eso también está formado por los gremios y por el Ministerio. Eso fue convocado para el viernes pasado por medio de la parte gremial. No se pudo concretar y lo volvimos a convocar para el 31, para el próximo viernes. Doctor, bueno, y esta semana también el CISAP envió una propuesta a economía. Eso era algo que estaba también dialogado. ¿Pudieron analizarlo? ¿Sabe si esto se puede avanzar? ¿Puede ser viable con lo que pedían por el tema de pago de deuda? Sí, la situación de la provincia no es que ha cambiado y que hoy sea muy distinta a la que era hace un tiempo. Hoy hay más previsibilidad, se están cumpliendo con todos los acuerdos que se han llevado adelante. El martes se depositó el compromiso que había, que eran los trabajadores que cobraban hasta 120.000 pesos, un sueldo completo, aparte del que cobraron este mes. La categoría trienal, que era otro de los compromisos, ya se cargó con este mes para que se pueda cobrar durante el próximo, con el sueldo de julio. Y esto que se hizo fue una propuesta de acortar los plazos y la están evaluando en economía. Eso va a ser una decisión que va a depender de los fondos que haya disponibles o no.